Era un piloto oficial, nos dieron tres días para elegir dos pilotos, porque ellos querían un equipo de tres. Entonces nos mandan llamar a Clara de Buenos Aires, a Berta y a mí, que éramos los dos que ya estaban decididos, yo como piloto y Berta como preparador. Y los pilotos que tenía Steven quedaban afuera todos. Entonces en el avión veníamos con Oreste y me dice, Oreste, ¿y vos qué te parece? ¿Qué hacemos? Mirá, le digo, a mí el tipo que más trabajo me ha dado en turismo nacional es Gradazzi, así que yo lo pondría a Gradazzi. Y se me debe tener de lado mío, me parece bien. No, no, otro hubiera elegido otro que ande menos, yo lo elegí este que andaba fortísimo. Y me dice, ¿qué te parece Jorge? Jorge le unió una amistad muy grande, porque son los dos de Rafaela. Y le digo, mirá, sé que no tiene experiencia en este tipo de carreras, pero anda muy bien en moto, anda muy bien en pista. Bueno, ya quedó aclarado. Copelo era así también. Y ahí salió la trilogía. Sí, cuando bajamos del avión ya está, se habló por teléfono, están los dos pilotos elegidos. Detrás de la puerta Sí, cuando bajamos del avión ya está, se habló por teléfono, están los dos pilotos elegidos. El nacimiento del Torino en su faz deportiva. El éxito obtenido daba pie a la idea de llevar una misión argentina a competir a una carrera internacional. Así comenzaba a pergeñarse la hazaña llevada a cabo en 1969 de la misión argentina en las 84 horas del Nürburgring. Corría 1969 y luego de diversas consultas, Fangio sugirió participar en las 84 horas del Nürburgring, agotadora competencia para autos de turismo con un reglamento muy particular. El ingeniero Lipper, funcionario de ICA Renault y Oreste Berta, emprendieron la tarea de armar los Torino 380 W en la misma fábrica. El equipo de pilotos estaría integrado por Eduardo Copelo, Alberto Rodríguez Larreta, Larry, Oscar Mauricio Franco, Jorge Cupeiro, Carmelo Galvato, Rubén Luis Di Palma, Eduardo Rodríguez Canedo, Gastón Perkins, Cacho Fangio y Néstor Jesús García Veiga. Las máquinas que intervendrían serían tres, a cargo de tres pilotos que se alternarían en la conducción. El poderoso motor Tornado y los tres carburadores Cuever doble boca que le daban una fuerza espectacular a este Torino argentino. El equipo de mecánicos a cargo de Oreste Berta fueron Pedro Sainz, Adolfo Batelli, Andrew, Casarín, Cordero, Huerta, Comari, José Díez, Pablo Macaño, Sanfeliu, Raúl Zagaglia, Juan Carlos Zurita y Giaconi. Se contaba con la valiosa colaboración y asesoramiento de Juan Manuel Fangio, tres veces ganador en Nürburgring en la Fórmula 1. Oreste Berta, Jesús Peón y el equipo de Ica Renault trabajaron intensamente en los Torino para dejarlos a punto para la agotadora competencia. Llegó el día de la partida para pilotos y mecánicos. Los Torino ya habían sido enviados al puerto de Hamburgo desde donde se trasladarían al eje punto de partida elegido por la misión argentina para llegar luego a Nürburgring, donde se realizaría la parte central de la competencia. El periodismo, nucleado en APRA, Asociación de Periodistas Radiales de Automovilismo, organizó la transmisión de la competencia con colegas de todo el país, que se realizaba mediante micros cada 30 minutos a lo largo de toda la competencia y que mantenía en vilo al país cuando los Torino pasaron a encabezar la carrera. Finalmente, los tres Torino blancos serían conducidos por los siguientes pilotos. Con el número uno, Luis Di Palma, Carmelo Galvato y Cacho Fangio. El número dos estaba asignado a Jorge Cupeiro, Gastón Perkins y Néstor García Veiga. El número tres para Eduardo Copelo, Alberto Rodríguez Larreta y Oscar Mauricio Franco. Todos los preparativos eran pocos. Un mes antes estuvieron pilotos, mecánicos y directivos para afianzarse a esta carrera tan particular que duraba 84 horas sin detener los motores, en la que competían las escuderías más importantes de Europa, las marcas de mayor trayectoria y que tenían el equipo argentino a un gran rival. Las distintas figuras que representaban a otras tantas marcas, porque esto fue un combinado que tenía a pilotos que en la Argentina corrían para Torino en algunos casos y en otros para otras marcas. Un hecho inédito que se dio casi como la elección de una selección de fútbol. Los mecánicos como Larry en ese momento tenían que practicar cambios de gomas y arreglos menores, porque el circuito era demasiado extenso, 22 kilómetros en los que podían sucederse distintos inconvenientes que el propio piloto debía solucionar. Lo veíamos a Di Palma, a Cacho Fangio, ahí está Cacho Franco, Larry, Eduardo Copelo, todos los hombres del equipo argentino que se preparaban para esta verdadera epopeya. Y comenzaba la carrera propiamente dicha. El Porsche número 11, el que estaba piloteado por Kausen y el Ford Capri de 2.300 centímetros cúbicos presentado por la Ford de Alemania, se disputaba en la vanguardia. Atrás de ellos, se ubicaban los Torino números 2 y 3, ya que el número 1, por un error de apreciación, ya había cumplido los 10 circuitos, por lo que debía iniciar recién el décimo, quedando de entrada a 6 minutos del puntero. El reglamento de la carrera era inflexible, duro y hasta caprichoso. En tanto, los dos torinos superaban al Capri y al Porsche, pasando a encabezar la competencia. Solo por dos vueltas, el auto argentino perdió la punta en la primera mitad de la carrera. Pero luego, comenzó a llover, hasta transformarse en un verdadero diluvio, que dejó anegado el circuito en algunos sectores, tornando muy peligrosa la conducción. Cada vuelta por reglamento debía ser cubierta en menos de 24 minutos para no ser penalizado. Esto provocó la salida de la ruta de Jorge Cupeiro y también del Porsche número 11. En una de las varias S del circuito, el Torino se deslizó sobre el agua y cayó en una zanja. Los minutos pasaban y al superarse los 24 estipulados por el reglamento, el coche número 2 quedó fuera de carrera. Entonces, se decidió que Gastón Perkins reemplazara en la conducción del número 1 a Carmelo Galvato. Mientras tanto, el Torino número 3, con Eduardo Copelo, Alberto Rodríguez Larreta y Oscar Mauricio Franco, continuaba en la vanguardia pese a los ataques del Ford Capri número 7, que vemos en pantalla, que quedó en el medio de los dos autos argentinos. También los Lancia, Mazda y Alfa Romeo intentaban superar a los Torino, pero no lo conseguían y las horas pasaban con los coches argentinos al frente, girando en el tiempo, sugerido por el director general del equipo, Juan Manuel Fangio. Gracias por ver el video.